Asambleísta Bolívar, su vía. Gracias, señor Presidente. En la sección sexta de la Constitución, en más de dos páginas de esa misma Constitución que el pueblo ecuatoriano escribió con su puño en Montecristi y luego la aprobó en referéndum, existen los derechos de las personas con discapacidad. Y como hemos venido diciendo durante todo el trajinar de esta Asamblea, que esa Constitución, para que comience a caminar, era necesario de que la Asamblea dicte las leyes pertinentes y eso estamos haciendo. En función de que la ley aprobada el 6 de abril del 2011 debía ser reformada, incorporando estos avances legales y humanísticos de la Constitución de Montecristi, el compañero Presidente de la República, en su calidad de colegislador, presentó un proyecto. Conjuntamente o paralelamente, la compañera legisladora María Cristina Kronfle también presentó un proyecto. Como no había mayores discrepancias, ha sido muy fácil congeniar estos dos proyectos. 7.000 millones de habitantes poblan el planeta a la Tierra. Muy buena parte de estos habitantes, a través de los países respectivos, han reconocido planetariamente la labor humana de profundo rostro humano de este gobierno. No deben haber, pues, en ninguna parte espíritus mezquinos que desconozcan esta labor. señor Presidente, este es un logro del gobierno que hay que resaltarlo. Aquellos grupos debilitados de la oposición que siempre han estado a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, ya se han pronunciado en anteriores intervenciones indicando que no van a apoyar el proyecto. Mal por ellos. El Ecuador entero los volverá a señalar por los errores cometidos, por su falta de entendimiento de la política contemporánea actual del Ecuador, del momento histórico porque el Ecuador y su pueblo están atravesando. Yo creo que nosotros los ecuatorianos y las ecuatorianas debemos mirar con respeto y hasta con un cierto grado de responsabilidad a estos seres porque en su momento nada dijimos por el uso indiscriminado de contaminantes causantes de la mayor parte de sus enfermedades. Ya lo había explicado, nos los había indicado la compañera Pamela. Sobre todo la indiferencia y la indolencia de aquellos que por varios lustros tenían prácticamente secuestrada a la clase laboral hospitalaria del país. Este proyecto trae un nuevo concepto de discapacidad como consecuencia de una o más deficiencias físicas mentales o materiales al menos en un 30% y elimina la necesidad de tener un carné de evaluación siendo solamente necesaria la presentación de la cédula de identidad puesto que sus datos y registros pasarán a formar parte del sistema nacional de datos públicos. Ahora, hoy día, ya este grupo, este sector de la población ecuatoriana está totalmente visibilizado e identificado en todo el territorio nacional. Nosotros ecuatorianos y ecuatorianas que hemos sufrido el bombardeo del glifosato no sólo en nuestras fronteras, sino también de la irresponsable utilización de este y otros plagicidas, fungicidas, insecticidas en nuestras plantaciones agrícolas cuyos controles han sido manejados irresponsablemente en manos de algunas transnacionales quienes incluso han llegado a castigar económicamente a los agricultores que no los han usado. Este es el principio del fin de esta acción desnaturalizada de aquellas compañías que han antepuesto los rendimientos económicos ante la presencia de la vida humana en nuestros trabajadores agrícolas. Quiero aprovechar este momento para denunciar también la equivocada decisión de algunos gobiernos anteriores que a partir del medio siglo anterior con el ánimo de erradicar la malaria y el paludismo rociaron con DDT la totalidad de las viviendas del país un producto de permanente acción residual y con gran incidencia en el cáncer de las personas. de la misma manera este proyecto señor presidente permite que existe igualdad de condiciones para el acceso a los seguros médicos estableciendo que en una actitud en contrario será considerada como un acto discriminatorio por lo tanto sometidos a sanciones de conformidad con la ley. Compañeros y compañeras asambleístas ya en la construcción de la ley de educación superior cuando asistí en calidad de legislador alterno me preocupé porque haya una disposición que obligue a los establecimientos educativos a que en un plazo perentorio se realicen la adecuación física de dichos centros educativos para proporcionar facilidad para el acceso a este grupo de seres a las aulas así como dotar de las herramientas tecnológicas necesarias para su aprendizaje eso ya consta en la ley de educación superior yo apoyo este proyecto mis actos están regidos por un concepto político de servicio a nuestros semejantes en general y sobre todo por un sentimiento ético y moral de reparación del daño causado por acción u omisión muchas gracias señor presidente asambleísta lourdes stevan un saludo un saludo Gracias.